Por el río Sibi Sibi soy un suspiro tan suspirado Y en el río de Guadio soy un olvido olvidado Morena de los suspiros, ay, tu genita flor de retama ¿Quién pudiera ser el sol y el ángel a enamorarla? ¿Quién pudiera ser el sol y el ángel a enamorarla? El duende de los suspiros me ha regalado esta zamba Y mi pobre corazón le llama la suspirada Y mi pobre corazón le llama la suspirada A ver, arroyo de los suspiros, ay, tu genita flor de retama ¿Quién pudiera ser el sol y el ángel a enamorarla? ¿Quién pudiera ser el sol y el ángel a enamorarla? Morena de los suspiros, ay, tu genita flor de retama Soy un sediento de amor, que el amor se va acatando Soy un sediento de amor, que el amor se va secando